¿Qué tal amigos? Les saluda AP Raver, nuevamente estuve desaparecido estas últimas semanas, debido a que estaba en exámenes y no podía subir vídeos constantemente. Pero bueno, ya les traigo aquí este vídeo, el día de hoy es un review acerca de esta arma, la escopeta de cañón doble. Esta escopeta tiene 4 de daño, 1 de rango, 1 de precisión y 3 de agilidad, lo que le hace una escopeta bastante ligera comparada con las otras que no sé si habrán visto o si tendrán. Vamos a empezar este review, esta arma cuesta 500 de oro, tiene 10 disparos en una sola carga y la verdad la recomiendo comprar. En el vídeo van a ver cómo es que la utilizo, un tip o un tip para poder utilizarla correctamente sería correr lo más cerca posible de nuestro objetivo para poder matarlo de forma más rápida o también dar vueltas alrededor de él como con cualquier arma podemos hacerlo. Esta arma mata de un disparo el 90% o 95% de las veces lo que le hace un arma bastante fuerte. Y ya saben que si el vídeo les gustó pueden darle pulgar arriba y también suscribirse a mi canal para recibir novedades de cuando haga un nuevo vídeo, un nuevo gameplay o lo que sea. Próximamente en nuevos vídeos estaré dando novedades acerca de mi canal y también sobre la creación de un nuevo plan. Si es que todo va bien pues ya lo estaré haciendo llegar mediante un nuevo vídeo. Eso es todo, les habló P.Raver y los veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!